Maqueda Production presenta a Marisol y Vicky de Horóscopos de Durango Marisol y Vicky de Horóscopos de Durango Damas y caballeros, llega el Copacabanes por bar en Sabana, Georgia Los Horóscopos de Durango La sensualidad de la güera y la morena con banda Horóscopos de Durango Con todos sus éxitos como los ves en televisión Horóscopos de Durango Ven a darte un taquito de ojo al Copacabanes por bar con Horóscopos de Durango La güera y la morena con banda sin aluense Y cántela de cazadores para irse a los alumnos Calmadito y sin grito Única presentación en Sabana, Georgia Viernes 22 de Agosto En el Copacabanes por bar Además los mejores DJs del área Y el grupazo lo máximo musical Y conduciendo el evento El Hombre Radio Desde los micrófonos de la cadena de radio más importante No faltes, nos vemos en el Copacabanes por bar Con los Horóscopos de Durango